Yo estuve en tuiris, falles de tuiris, ¿eh? Veo, estamos así, yo estuve en el 2023, transmitiendo la falla de tuiris del 25 de febrero del 2023. Yo estuve en el 2023, falles de tuiris, 25 de marzo del 2023, 25 de marzo del 2023. Contraremos nuestro transmisión. Oye, en el aire. Oye, en el aire. Oye. Oye, en el aire. 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 Muchas gracias.